Trazo de una paralela. ¿Qué es una paralela? Es una línea que va a mantener el mismo ángulo según la recta inicial planteada. Para esto no voy a utilizar regla T porque obviamente sería muy fácil hacer el ejercicio. En este caso voy a identificar una recta en cualquier ángulo y la voy a trazar. Esta recta se va a llamar recta S. Sobre la recta S voy a establecer un punto que va a ser el punto P. Entonces lo voy a poner acá. Este va a ser mi punto P. Ese es el punto P, el cual voy a utilizar para hacer centro, abrir el compás con una abertura cualquiera y que cuando trace un arco se intercepte ese arco con la recta S. En ese punto, justo en esta intersección. Ahí es donde se encuentra el punto A. Voy a hacer centro en A con la misma abertura del compás. Es justo como que se arrastrase P. Ahí está P. Donde se intercepta el arco con la recta S. Ahí es donde se encuentra el punto B. Ahora, me voy a llevar en el compás la medida BP. Acá está en el compás la medida BP. Hago centro en A. Trazo un arco. Y donde este se intercepta con el arco A. Ahí es donde debería ser el punto para poder trazar la paralela. Y confirmo. Y ahora impinto la paralela. La paralela entonces la voy a impitar con 0.8. Teniendo mucho cuidado de no cambiar el ángulo. Y visualmente logramos identificar que es una paralela porque corresponde al mismo ángulo. Mantiene la misma separación. Y obviamente el procedimiento, como lo estamos haciendo paso a paso y con mucho cuidado, pues obviamente por eso funciona. Le voy a dar un poco más de calidad de línea a la recta S para que se logre identificar la paralela. Y ahí está la paralela. Que prácticamente la hicimos con ángulo cualquiera para que nos acostumbremos a seguir el procedimiento. Acá me hizo falta colocar una letra que es el punto C. Gracias por ver el video.